Grupo Dominio Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Grupo Dominio Marcando territorio Esto va con amor para ti Dominio Eres mi distancia y mi destino Eres el camino del amor, mi amor Volumen número 4 Dominio ¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal Amor mío, déjala Amor mío, déjala Volumen número 4 Dominio Más dominantes que nunca Grupo Dominio Probablemente te llamen en la madrugada Pidiendo explicaciones del porqué hoy para ti soy nada Marcando territorio Marcando territorio Aquí va la pedota Aquí va la pedota Y ya ganamos la pedota Aquí va la pedota Volumen número 4 Grupo Dominio Volumen número 4 Espéralo Espéralo Teo Deja Teo Mas Teo Gracias.